Un espejo escondido entre la vegetación de la zona, es uno de los orgullos de la comunidad de Agua Blanca quienes sirven de guías turísticos para el visitante. La laguna es un carácter volcánico que viene del centro de la tierra donde está saliendo el agua en un estado natural, donde tiene un 70% de azufre. Aquí con esta laguna aquí te detrás súper súper afuera. Desde diversas partes del mundo llegan atraídos por la idea de que sus aguas tienen muchas propiedades beneficiosas para la salud y la piel. Me dijeron que es bueno para la piel así que vinimos a ver si nos rejuvenecimos unos años. Me siento una estatua viva. La laguna se forma a partir de una raíz volcánica subterránea permitiendo que el turista se olvide por unos segundos, que la playa está a pocos metros de distancia y se adentren en esa verde experiencia. Sí, nos pareció interesante la preservación de la cultura y bueno, queríamos conocer también este lugar. Franklin es un personaje que siempre se anda por las ramas. De allí que nace su apelativo de el mono, lo cual le ha permitido tener mayor acercamiento con los visitantes. Ando solo trepando árboles. Yo vengo a buscar fruta para no tener que quitar el mango. Para subirme al árbol siempre me pinto. Y por supuesto no dudó en mostrar por qué le llaman el mono. Así. Sea la laguna de azufre o las ocurrencias del mono, lo cierto es que usted no saldrá sin haberse divertido en su recorrido por Agua Blanca. Hermoso, tan verde, tan lleno de vida. A mí me encantó. Verde todo el año. Es increíble. Con cámara de William Franco, informó José Morales.